Pero es sí. A la derecha por aquí, por los caminos de Siloé, como eran los caminos anteriormente, que uno pasaba por los alubares, por las casas de la gente, por las salas. Buenas tardes. ¿No les va bien? Ah, bueno, gracias a Dios. Siloé, 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 por los caminos de calle de Siloé. Siloé, Siloé, Siloé. Siloé, Siloé, Siloé. Siloé, Siloé. Siloé, Siloé. Los bollolos a 50 y 100 pesos, vean. Siloé, Siloé. Los bollolos a 50 y 100 pesos. Siloé, Siloé. Siloé, Siloé. ¿Puro chontaduro? Sí, señor. Ah, qué bien, hombre, el viejo Kenny, vean. Un personaje bravo. Siloé, Siloé. 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 Siloé.